Ana, a mí me gustaría saber en tu vida la numerología, cómo impacta en lo cotidiano desde que te levantas. ¿Cómo? Claro. Porque yo me imagino que vos te levantás y empezás a visualizar y agarrar números y frecuencias y modificaciones y que ves una situación y que te pones los números y la transformás y que sos como que tu varita mágica son estos números que vas agarrando. Pero esa es mi imaginación. Entonces me gustaría que nos compartas esto. En tu vida, en lo cotidiano, ¿qué hacen estos números? Me encanta. Gracias, hermana, por esta bella pregunta. Bueno, primero, creo que la manera más cotidiana que uso es con lo que vimos en numerología del tiempo. Por ejemplo, me levanto todos los días y pienso, ok, hoy, por ejemplo, hoy estamos en un día 8, 7, 6 en la corona. 8, 7, 6 en la configuración. Entonces, dependiendo de lo que está presente, podemos aprovechar la energía. Por ejemplo, tuvimos una vez, me acuerdo de una memoria que me llegó, de una amiga que estaba queriendo planar un viaje y quería que planeamos el viaje y que compráramos ese día el boleto para el avión y para el hotel y todo. Y yo le dije, no, hoy no lo hagas porque hoy el 5 está en la corona. Y siempre que el 5 está en la corona, todos los planes que están ahí, el 5 es cambio, movimiento, va a un lado, para el otro, siempre se mueven. Entonces, mañana. Y bueno, terminó pasando que el día siguiente, en la mañana le escribió su jefe que tenía que hacer un viaje a otro lado y hubiera tenido que cancelar todo. O sea, entonces como el 5 estaba en la corona, lo respetamos. Entonces, de esa manera, tiene mucho impacto el poder como guiar mis decisiones por qué está disponible en lo positivo. Entonces, eso es una manera importante. Y también creo que otra manera en que impacta en mi vida diaria es entendiéndome, entendiéndome mi energía cuando estoy en positivo y en negativo, cómo elevarme, y también ayudando a entender a las personas que están a mi alrededor y yo entendiéndoles y pudiendo aportar a lo que su energía necesita, no lo que yo desde mi ego creo que debe ser, sino qué necesita esta persona, qué le lleva a su luz. Entonces, eso ha sido también un gran regalo.